No, si la tengo bien Es que te mostraría otro con otro ángulo No quiero verla Yo creo que hay límites No sé por qué me mostraste tu pichula erecta Te la voy a tener que mostrar yo Bueno Te la voy a tener que meter Pero di, ¿cómo ando? Está normal Pero normal, más de 16 Tiene un buen grosor Está bien Está bien La que quiera que la letone Brígido Yo la tengo más flaca